Es sin duda otra de las noticias de este sábado, poco después de la ejecución de Saddam, las autoridades iraquíes han impuesto el toque de queda de cuatro días en Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein, así como en otras localidades, en previsión de posibles disturbios por la ejecución de Saddam, que ha desatado, como no, todo tipo de reacciones en el mundo, desde la celebración al luto. Y bien, parece que el ministro del Interior, respecto a esa otra noticia, el atentado de Eta en Barajas, pues no ha salido todavía, no ha comparecido en rueda de prensa. Lo esperamos en unos minutos y luego conectaremos para ofrecerles esa rueda de prensa, esa comparecencia, y con bastante probabilidad esta tarde se producirá una comparecencia del presidente del gobierno. Lo dicho, en cuanto el ministro del Interior comparezca ante los medios, conectaremos con ustedes en un nuevo avance informativo para contárselo. En cualquier caso, a las tres de la tarde en el telediario, les daremos todos los detalles sobre estas noticias y otras. Adiós, gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.